Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion rampa pa pam pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh, I make it hot Your body on top Kiss me up Wanna lip lock lock Party won't stop And it's for a block block Iced out watch I can get you one Tell your best friend she get one Girls wanna high five I'm who they run to Move, move your body know you want to One, two, baby I want you You face little waist Move to the base That ass need a seat You consider me That's my old girl She an antiques You got that new body You a our piece You like salsa I'm saucy Caliente Muy caliente 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 Muy caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera como lo hace a Selena Tú no tienes ataduras, vamos rompe la cadena D. Snake Tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Yeah, es que tú me tienes loco pensando en vos Por encima de la nota me siento yo Es que ese drag corto me tiene mal Parece de cirujano pero es natural Yo te tengo en el top ten, lo vi en el my space Tú prendiste un coche en los ojos este No sé si planeaste el camino que tú usaste Pero te aseguro mami que te guiaste La noche entera y eso desespera Aquí estoy rojando que tú eres soltera No te comparo con cualquiera No te preocupes No te preocupes